Cazanoticias de todo el país no se quedan callados, denuncian. En Ibagué hay problemas en el alcantarillado en el conjunto residencial del barrio Arboleda del Campestre. Estos son todos los SDSLs humanos de las personas que hacen sus necesidades y caen al sistema alcantarillado. Y cuando llueve de esta magnitud se regresa y esto es todo lo que nos toca manipular a nosotros, los residentes de la Torre 15, los primeros pisos. Atención a autoridades de Ibagué para que resuelvan esta situación. En Montería, Córdoba denuncian el mal uso del puente Gustavo Rojas Pinilla por parte de motociclistas. Como se observa, las motos transitan sin problema por la estructura, mientras los peatones tienen que cuidarse de no ser atropellados. Llamado de atención a los conductores y además que las autoridades impongan multas de manera urgente. En Gamarra, Cesar denuncian que cinco barrios están sin agua potable. Esta es la problemática que tenemos en nuestro barrio Villamolina. Aquí en Gamarra, Cesar, en los barrios altos, donde hace mucho rato no tenemos el servicio de agua normalizado. Hablaremos de inmediato con las autoridades de Gamarra, Cesar, para que estos cinco importantes barrios de ese municipio de aquí en adelante puedan mejorar esta situación. Una denuncia que ha sido reiterada en los últimos meses. Esperamos el video con su caso por WhatsApp al 329954854. Y recuerde un consejo, no se quede callado. De enuncia.